Me andan buscando una vez más Pero esta es ella, no hay vuelta atrás Me voy de casa, es pa' mejor No llevo nada, solo tu amor No llevo nada, solo tu amor No sé bien por qué Corro en el transporte Cerca del buey Y si me encuentran, yo perderé Tengo tres balas, ellos son diez No llevo nada, solo tu amor Lo siento nena Te dejaré Van tras mi rastro Los alejaré Vete muy lejos Vamos a otro lugar Pues nuestra casa Van a incendiar No llevo nada, solo tu amor Estoy herido No puedo más Pienso en los niños Caigo hacia atrás El sol me quema Y en el final Veo tu rostro Arena y sal Veo tu rostro Arena y sal Veo tu rostro Arena y sal Tchau 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 Gracias.